Así es, ha llegado el momento de abordar el panorama deportivo. Lo decía Óscar, y ha estado Juan Pastén en estudios para brindarnos detalles de lo último que ha sucedido en la división profesional. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? Placer de saludarlo. Dijo el técnico de Bolívar que había que analizar los partidos 11 contra 11. Como ayer Bolívar le dieron una chance más grande, a los dos minutos le habían expulsado a Capurro de Rorri al Pari. Entonces, el partido no existe. Pero la expulsión era... No, no estoy hablando si es buena o sirve o no sirve. Estoy hablando aquí de un tema. El técnico, el lloronazo, el técnico de ustedes, a ver, hoy lo vamos a pasar al mediodía, ¿qué dijo? Pero, ¿qué puede decir? O sea, ayer puede decir, pues que fue el partido soñado, pues salió todo. Pero él mismo se contradice. O sea, que los partidos 11 contra 11 son los partidos que se puede comentar. Pero un 11 contra 10, no. Y ayer fue 11 contra 10, Bolívar. Y además le regalaron un gol, el último, en posición adelantada. Entonces, no se puede quejar de los árbitros. Es difícil hablar con un fanático, ¿no? No, 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 no. Yo le estoy diciendo. Hoy se va a enterar qué fue las andeses que habrá dicho el técnico, ¿no? Porque si yo planteo algo... No, usted está igual que ese muchacho Maquiavelo, ¿no? El fin justifica a los medios, ¿no? Pero si es así, como usted dice, que no importa, que mientras gane, eso dicen los fanáticos. No, 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 mientras se juegue bien. No cree que se jugó bien ayer. Pero, ¿cómo no va a jugar bien? El partido no merece análisis. 11 contra 10. En la altura de la paz, como dice a los cruceños, ¿qué partido puedo analizar? 11 contra 9. Usted dice un análisis exhaustivo. Y era 11 contra 9. Claro. Pero eran, ¿qué? Dos equipos. Pero a raíz de qué? Después del análisis que hicimos nosotros. ¿Qué dice el técnico? Que él no, que esos partidos no merecen análisis. Es lo mismo. El partido de anoche no merece análisis. Se lo regaló el árbitro. Pero vamos a partir por otro lado. A ver, ¿por dónde? Por los leones blancos del Pajonal, que fueron un desastre ayer. Un desastre. Podían haber escalado en la tabla. Punteros hubieran quedado. Pero no lo lograron frente a Aurora. Sí, señor. El equipo Albueno pudo ganar. Imágenes que pasamos a revisar ya, señoras y señores, de lo que ocurrió ayer con los leones blancos del Pajonal. Partido que se jugó a las 3 de la tarde. Un sol maravilloso. Sí. Lindísimo. Los cruceños se quejaron anoche. Mucho frío. No se puede jugar con frío. Bueno, está listo, ¿no? Además que las afecciones pulmonares están complicadas aquí en La Paz, ¿no? Respiratorias. Sí, hay muchas. Además el presidente anoche dijo que los van a rajar a todos los que tienen más de 65 años. Entonces yo no dormía anoche. Claro, ¿no ves? Dijo que no laburan bien los que tienen más de 65 años. Obligación jubilarse. ¿Cómo va? ¿Ya ha ido haciendo la solicitud? ¿O no? No. ¿No? ¿A qué edad piensa jubilarse? Hasta cuando me aguanten. ¿Hagamos una encuesta entonces? Sí, podemos hacer. Yo no tengo ningún problema. ¿Le parece? No soy como otros que no quieren redes sociales porque no les digan lo que la gente le va a decir. ¿O me sigue engañando? Ahora se está transmitiendo esto por sus redes. Desde hace una semana y media me está prometiendo que lo voy a transmitir, que lo voy a transmitir, que lo voy a transmitir. Y a partir del 2 de mayo, a partir del 2 de mayo, lo hacemos porque lo hacemos. El entrenador de equipo perdedor, ¿no? No, 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 no. Con puras justificaciones. Allí está, mira, Real Santa Cruz. Le gana a Aurora. ¿Qué pasa? ¿Eh? Carlitos Mesa, te levantaste cruzado, 1-0 fue. Está en cabo, pero a veces sí. Se le va. Se le va, ¿no? Claro, hasta Carlitos Mesa se le va. Sí, Carlitos Mesa es un fenómeno. Sí. Bueno, la Academia le ganó 5-1 a Roy Alpari. Tres goles de pobeda. Pero ya le digo, del partido no voy a hablar porque el técnico dijo en el partido pasado, pues las cosas están muy malas. Que aquí es difícil jugar 11 contra 10. Imagínense 11 contra 9. Entonces yo no puedo opinar de un juego así. Ayer se lo regalaron a Bolívar. Lo pusieron a Capurro a los dos minutos. Es más, no jugó amoroso. El otro, el pelón. O sea, le dieron una chance bárbara. Lo que pasa es que este campeonatito, este campeonatito no le da bola a nadie. Sí, es que es realmente lo más, no sé cómo calificarlo que se ha podido hacer. Tres llamados titulares no vinieron. Sí, Bolivia cuatro uno tiene de premio con ese campeonato. Sí, imagínate, ¿no? Por eso. ¿Quién le va a dar bola? Nadie. Eso, más el árbitro. Y yo creo que Beñá ha pedido que la suspensión del partido y que se vuelva a jugar de nuevo, ¿no? Porque claro, él no está acostumbrado a ese tipo de ventajas que le den. Sí, pero es que la falta era descalificadora totalmente. ¿Usted lo vio el partido? Pero por supuesto, ¿no ha visto cómo quedó el ojo del chileno? Totalmente, y además con una hazaña total, y yo creo que debería haber un tipo de sanción para ese tipo de... Pero ¿por qué está bien que le hace patria a pegarle a un chileno, papá? No mezcle las cosas así. En este caso no, en la cancha no. Pero además, el guacho este solo hace goles de penal. Está bien, ve su estilo. Pero a ver, ¿cómo va a ser estilo? Solo goles de penal. El goleador del fútbol boliviano, cinco goles de penal, por favor. ¿Usted encuentra que eso está bien? No. Pero al final, ¿a quién se le da el reconocimiento de goleador? Hay que hacer más goles, ¿o no? La expulsión fue al minuto y nueve segundos. Sí. ¿Eh? Y no, tiene que haber dicho, me siento feliz de tener un árbitro, pues que esta vez cobró lo que tenía que cobrar. Ahí está, disfrute de un torneo que no vale un mango. Sí. ¿Eh? Pero en la acumulada sirve, ¿eh? Para la acumulada sirve. ¿Para qué? Porque Bolivia 2, 3 y 4 se va... Pero se supone que con el equipo que ustedes trajeron es para ser campeón. No es para andar pensando que Bolivia 2, 3, 4, 5, ¿no? No, 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 yo le estoy hablando en general de los campeonatos, que todos tienen que pensar en este campeonato, pese a tener tan mala organización, tienen que pensarlo porque hay una tabla acumulada. Fíjense que no está mal organizado el campeonato, el problema es que se debió haber hecho de otra manera, pero está organizadito, se juega la fecha que no hay Copa Libertadores, se jugó ahora. Pero es que le quitan el interés a este otro campeonato, que nadie le interesa, eso me voy, entonces, ¿qué? Lo hicieron solamente por un tema televisivo y económico, el tener dos campeonatos paralelos. No, 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 económico porque no brinda nada, qué golazo que le hicieron a su arquero, ¿no? Sí, el último, ¿no? Sí. Sí, bueno. Y vio también el de Villarueva. ¿Y el martes? ¿Le gustó el de Villamil? No, no, yo no, 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 no opino. Bueno, de semejante ventaja numérica, tres jugadores de primera que no los traen, le expulsan a los demás, entonces yo no estoy para opinar. Le hago caso al técnico. Es difícil. Aparte, salió el, ese sí está jubilado, el del Bolívar, ese dirigente, a decir que los que critican al Bolívar no saben de fútbol, ¿no? No sé. O sea, primero que no sabemos de fútbol. ¿Se sintió aludido? No, la gente se siente aludida. Y la gente le va a hacer un baico a Bolívar, no va a ir al estadio. Porque salen a decir que los que gritan e insultan son todos unos pechos fríos. Aparte que hacía frío anoche, no había nadie. Entonces, los que insultan dicen que no saben de fútbol. O sea, esos que pagan su entrada, que van al estadio, si silban, según los genios del Bolívar, dice este caballero que está atrás que no saben de fútbol. Y después salió el africano y se enfrautó y les dijo que no sabían de fútbol. Menos mal que no sabemos de fútbol para detectar los errores, las imperfecciones que tiene este futbolista. Que se deje con una piedra en el pecho, que le agradezca, que Dios es generoso y que aquí juegue en un equipo de primera división y que gane el dinero que gana, ¿no? Sí, yo creo que ha sido parte, le decía ayer a nuestro compañero de trabajo, que es parte de la firma ya de la salida de Numbá de Royal Park. Porque hablar así... No, no, Numbá de Always. De Always diría más bien, sí. Está la fiebre del africanismo aquí en el país. El otro, el que juega en vinto, porque lo llamaron a la selección, está esperando una oferta de afuera y mientras tanto no juega. ¿Te podés dar cuenta? El perjuicio enorme de esto que no nos conoce nadie cuando llegan acá. Pues no nos conocía nadie. Aquí por medio de las jugadas que hizo, que se lo ganó, empezaron a salir los goles, las jugadas y le empezamos a dar manija, ¿viste? Y bueno, lo llamaron a la selección y ahora no apareció el otro día a entrenar, porque está esperando una llamada de afuera. Claro, en su tierra no son nadie, vienen aquí y se hacen los artistas. Usted lo dijo. Los estrellas. Las estrellas. Ahora le quiero mostrar al rescalbo. Fíjate que ya abrió el paraguas. El hecho de jugar cada tres días, vamos a jugar cuatro partidos en diez días. Ningún futbolista es capaz de jugar tantos partidos seguidos o jugarlos, pero no en las mejores condiciones, sobre todo con riesgo a lesión. Entonces ha sido muy importante el poder dosificar a la plantilla, el poder dar minutos a jugadores que habían tenido menos participación y satisfecho por el rendimiento de algunos chicos que ayer tuvieron la oportunidad de jugar, que lo hicieron muy bien, que sumaron competencia y que va a venir muy bien de cara a estas próximas semanas. Ahí está. ¿De qué fútbol viene el entrenador? De Ecuador. Ahí estuvo en Emelec, no le ganó a nadie. Pero él es español, ¿no? Sí, es español. Y en España, ¿cómo juegan los equipos? ¿Cuántos campeonatos juegan paralelamente? Ay, hombre, ¿qué tal? Mira, pues han jugado el viernes. ¿Ya? Van a jugar el martes. Sábado, domingo, lunes, martes. ¿Cuáles dos días? Son cuatro. Más uno. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por dos, ocho. Son noventa y seis horas. Casi cien horas. La diferencia entre un partido y otro. Además son futbolistas profesionales. Usted cuando jugaba al fútbol profesional no entrenaba todo el día y se cuidaba, entrenamiento invisible, ¿no? Siempre ha habido, siempre ha habido poco. ¿Ves? Siempre ha habido. Hay que jugar dos, tres partidos. Pero por supuesto. ¿Cuál es el problema? Son profesionales, por eso que están bien físicamente aptos. O sea, yo de repente no puedo jugar tres partidos a la semana, ¿no? Yo creo que ni dos. Pero ya, ya, ya. Empezamos con alusiones personales. No, 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 pero usted ha comenzado. Usted me ha dicho, yo no podría cuatro. Yo no podría. Yo dos, por ejemplo, ya quedo fundido. Usted. Claro. Entonces, pero usted no mezclemos lo suyo con lo mío. O sea, ya, por favor. Usted sí puede. Entonces, más o menos. Ya, está bueno. Cualquier partido sirve. Entonces, ¿qué pasa? Rescalvo se queja. Y se queja de nada. Claro. Pues los chicos que han jugado, los chicos. Ayer lo hizo debutar al argentino. Un paquete que han traído y hizo dos goles. Más bien. Que hizo dos goles. El partido de Strong es, se va a ir a Santa Cruz para jugar el partido allí con Blumin. Y de allí toma el avión, se va a Lima. A Lima. Hay más conexiones en Santa Cruz. Aquí hay que estar hasta las dos y media de la mañana para tomar un vuelo a Lima. Claro, no, mejor, directo. Ya está. El plan está hecho para terminar entrenando y realizar dos o tres entrenamientos en Lima. Si es que gana, conversamos. Claro. Por ahora son charlas de panadero. Son pláticas de pajarito preñado. Si es que gana, ¿en Santa Cruz o en Lima? Por favor. Es allí. Copa Libertadores de América, ¿no? Son pláticas de pajarito preñado. ¿Usted le ve opción? ¿Usted ha visto alguna vez un pajarito preñado? No, le pregunto. No, no, no. Entonces, es que no existe. Los pájaros no se empreñan. Ponen huevos. Por eso. ¿Ya? El plantel es corto. ¿Ah? El plantel de Chile es corto. ¿Es corto para usted? Claro, claro. Porque no tiene variantes. En 10, Ortega va a jugar. Ortega va a entrar. Pero fíjense que el otro día yo, yo ya en Santa Cruz, me puse a mirar porque el partido con Royal Palace, tan mal anda Royal, y lo deja fuera Ortega ese día. Y después lo pone en el segundo tiempo Ortega. Entró Ortega, toca la pelota, entra al área, penal, tira libre, adentro, penal. Pero no lo pone, ¿no? Y se definió el partido. O sea, hizo ese gol, se replegó, que siguió Strong, como juega de contragolpes, ratonero también, entonces lo esperó y le terminó ganando muy bien el partido. Pero yo me fijé en Ortega, no juega más de 15 minutos. El partido con Oriente, lo ponen igual en el segundo tiempo. El tipo entró, te toca, es un crack, de verdad. Pero juega 15 minutos y después desaparece. A mí me preocupa que el mejor jugador de 10 Strong, no sé si está lesionado, no sé si está tocado. Es un tema físico. No tengo idea de qué es lo que pasa. O es decisión de él. Pero 15 minutos, no. El técnico lo pone a más en el segundo tiempo, pero entra a la cancha y no juega más de 15 minutos. Y después se pierde. Desaparecen los futbolistas. Hay algunos que desaparecen, ¿no? Y ese es el problema que tiene. Entonces, claro, Ortega, ¿quién es el otro que podría jugar en esa posición de Ortega? Es decir, un creativo en Oriente. No hay. Perdón, Strong, no hay. No. Eso es corto. Pero ahí es falta de planificación. El comité técnico es decir, ok, el 10 de estas características. Tenemos que tenerle un suplente. Por ejemplo, Rascaita por derecho. Los dos delanteros. Juega uno siempre y el otro va al banco. Pero, después, dos jugadores por puesto. Defensivamente, sí. Creo que no hay problema, ¿no? Pero Carrasco, ay, mamita. Ese día con Royal Parry casi se mandó un autogol de película también. Entonces, vos no sabés. El arquero, o sea, ¿quién se va a cuidar? ¿De los defensores del tiro o de los delanteros del equipo rival? Mala suerte. No sé qué va a pasar. Pero yo creo que el partido de Perú define lo de 10 troncas, ¿no? Es la única opción, cree usted, de sumar afuera. Sí, porque si no, se va a quedarse con la tercera posición, ¿no? De ir a la Copa Sudamericana. Porque juega con... Tiene que jugar de visitante. En el Perú. Ese es el partido más accesible. Sí. Porque después toca con los argentinos, con River. Ayer escuché en la televisión argentina que los periodistas argentinos saben qué es lo que decían. Y bueno, el River de ahora, yo creo que le gana a Manchester City. ¿Y a hermano? De verdad. El único equipo que está capacitado, dice, para ganarle es River. Lo decía el Mono Navarro Montoya. Después estaban todos esos genios, ¿viste qué? Se reúnen, ¿no? Y hablan maravillas. Dice que River se lo filetea al machete. ¿Jalan qué? A Jalan lo vas tomando, dice, ¿eh? Lo vas aguantando. Le das, qué sé yo, le das espacio, lo tomás por espacio. Y no pasa nada. Son unos genios. Reunido es más todavía. ¿Pues River no es el 50% de lo que es el negativo? Sí. Juntos, más que todos juntos, ¿no? Claro, son montoneros, pues. No, opinan un montón y que jalan. Imagínate, si ellos le ganan al Manchester City, ¿cuánto le van a hacer a este poderoso gatito que tengo que atraer? Imagínense. ¿Cuántas rayas más le van a hacer? No sé y no apuesto. Primera vez que apuesto a favor de los muertos del Bolívar y me ganan la apuesta. Está bien, ya le he dicho. No podíamos perder esa oportunidad. Tres puntos se recuperan. Verlo pelado, eso no se va a recuperar nunca. Y es que... Antes del primero de mayo tengo que estar pelado. ¿Cómo? Antes del primero de mayo tengo que pagar la apuesta. Claro. ¿Ya definí cuándo? Va a ser de noche. Ya, primera. Primera pista. Sí, de noche. Porque el peluquero está ocupado. Ya, va a ser de noche. ¿Va a ser esta semana? Yo creo. Es que tengo un problema yo, o sea... ¿Cuál es el problema? A ver, coméntenos. Siéntese. Lo voy a ayudar. ¿Cuál es su problema? Lo fui a ver a la psicóloga y me dice, puede usted, si se corta el pelo... Hay dos opciones. Claro, puede volver a la niñez. Porque va a estar pelón. O la otra vez me dijo que... Que acelere un poco lo que se viene. Ya los he entretenido bastante, son las 11 de la mañana. Si Dios quiere, tenemos una jornada interesantísima ahora. Ojalá que a Bolívar le sigan ayudando a los árbitros para que Beñazán José no se enoje. Está bien. Bolívar juega el miércoles con Cerro. ¿Hay opción? Igual, hay que esperar. Si no se gana ahí, está complicado. ¿Opción de qué? De ganar. ¿Opción de qué? De ganar. Es la opción que tiene. Al igual que el tigre en el Perú... Usted es primo hermano de Osama Bin Laden. Tiene la opción de ganar. ¿Eh? Pues muy fanático usted. Pero por supuesto, hay que ser así. Ya le he dicho. Este en nuestro espacio debería llamarse entre fanáticos. No, no creo. A propósito, fanáticos. Ya llegó. Pase, pase. Ya va a llamar. Venga para que lo patoteemos. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está el señor Romero. ¿No? Al útil. No sabe un pomo de fútbol. No sabe. Pero al final dice el del Bolívar que no importa, ¿no? Eso es lo que... Eso es la verdad. ¿No? Por eso él hace siempre el sector de deporte. Sí. Sí. Porque supuestamente sabe. Supuestamente sabe. Miren lo que queda del Bolívar. A ver. Miren lo que queda del Bolívar. Miren. Y eso todavía está actual. Todavía es medio... Esto figura dentro del plan de cosas históricas para visitar aquí en La Paz. Visite las ruinas de Tembladerán y hay un tour. Incluso te daban un souvenir. Sí. Parte de las tablas. No es la vergüenza. Mira esto. Para nada. Esto es un potrero. La noche de museo, dice Fernando. La noche de museo. Pero por supuesto. Ya. Espere unos años y va a ver la vergüenza que le va a dar. ¿Por qué? Porque va a haber la semejante infraestructura que vamos a tener. Hace como 18 años que está el tuitero y hasta ahora. Yo me he pagado... Yo he gastado mil dólares para que pongan mi nombre en un ladrillito y hasta ahora. Imagínate. Ahí está. Dice que ahora está saliendo... Ahí está el bolívar. Claro, en Bolívar te ponen el nombre en un ladrillo. Dice que los que están en San Pedro quieren pagar mil dólares pero que le saquen todos los ladrillos. Qué grave. Pero no te da vergüenza, hermano. No, para nada. Orgulloso más bien. Totalmente orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De mi club y de lo que se está haciendo. Estos gasolineros son complicados, ¿no? Pero está bien. Hay que ser gasolineros. Si a quien le quiten la subvención se mueren todos de hambre. No, a ver. No nos van a quitar la subvención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya se ha definido un plan de trabajo para el Bolívar y la inversión está garantizada. No por nada es el equipo que tiene la planilla más alta en el país, ¿no? Por eso, Bijo. Por eso, Bijo. Está bien. Está erogando. Está bien. No, no hay. ¿Usted alguna vez comprobó algo del club? Pero, por supuesto. Camisetas, suelines. No, no, no. Camisetas compro yo ahí en el estadio en 70 pesos. No, no, no. ¿Y él lo dice? Después de que compra hielo para los pechos fríos. Y ahí está. Somos varios los que estamos vistos de aquí. Hay que aportar al club. Se aporta. ¿Pero qué aporta usted? Ya le he dicho. Mi presencia en cada uno de los partidos. Pero si te está dando palo el propio Guido. Dice que no saben nada ustedes. Ustedes dicen que no saben nada de fútbol. Es más, no van nunca al estadio. Si así los tratan, imagínate cómo serán los que no son. Bien, ya le he dicho. Hay que analizar las palabras de don Guido. Ahora, con lo que dijo el presidente anoche, usted no habla más. Por eso. Así es. Claro. Es la voz autorizada. 65 años que tenés que ir. Ahora está chau. Me estoy haciendo un carnet yo con... Me estoy bajando. Sí. Igual que yo tengo unas amigas, unas viejas, que antes se bajaban de edad. Entonces después empezaron a dar el bono, ¿no? Se volvieron a subir. Y las viejas, ¿qué hago ahora? Tengo que esperar ocho años para que me den el bono. Ocho años se me bajaba. Diez se bajaban las viejas. Eran tawichi. Mucho, mucho, ¿no? Bájate un par de años, ¿no? Pero está bien. ¿Cuánto cree que le van a hacer a... Consulta, frío, cerro? Yo creo dos, cero. Dos, cero. Sí, ¿no? Está siendo benévolo. Está bien. ¿Usted qué dice? ¿Cuántos? Yo no opino. Tres. Once contra once, yo opino. ¿Pero va a ser once contra el licenciado? Fernando dice... Tres. Tres. No van a perder la costumbre de que la ganó Wilson. No van a perder la costumbre de que la ganó Wilson. No van a perder la costumbre de que la ganó Wilson. No van a perder la costumbre de que la ganó Wilson también por ahí. Está bien. Amar, la camiseta me va a aparecer por último. ¿Sabes qué? Estoy aquí, montoneros. Vengan más si quieren. Mira, aquí ya tres se han traído. Ya tres se puso. Vengan más. La camiseta nera ya está de luto el huachete. Otra vez lo van a eliminar de la copa. Psicológico, ya está trabajando. ¿Quieres apostar? No, no apuestro. ¿Quieres apostar? ¿De qué se van a quejar si pierden? ¿De qué se van a quejar? ¿De el arbitraje, del calor, de la humedad? ¿De qué se van a quejar? ¿Quieres apostar? ¿Eh? ¿Qué quiere perder usted? Yo pero no tengo. Ya los aposté. Los perdí. ¿Qué puede perder ahora? Tengo una cuenta en el fácil. Bien. O sea, no se hace eso ya. Todo lo que es para vos. Cerramos este espacio deportivo nosotros y tenemos que continuar.